¿Cómo quitar a alguien o a una persona de Photoshop? Es muy sencillo, depende de la foto siempre, recuerda, siempre depende de la foto. En este caso, por ejemplo, esta persona frente al mar no tiene mucha más ciencia. Podríamos haberlo hecho con el parche, pero no viene para nada bien, porque la textura del agua, la forma del agua de las olitas, puede llegar a molestar. Fijate lo que digo. Yo trazo la selección con lo que es el parche, que te lo enseñé en otro video. ¿Ves? Muevo la muestra y tengo que tratar de colocar en un área que más o menos quede bien, pero fíjate, el horizonte no quedó del todo bien. Entonces, vamos a utilizar otro método. Así que lo que voy a hacer es agarrar mi herramienta de marco rectangular y voy a hacer una selección que aproximadamente abarque, digamos que esta área. Considero que algo así va a andar bien y lo más probable es que digas, bueno, sí, esto es rellenar el contenido del fondo automáticamente. En realidad, no automáticamente. Siempre hay herramientas automáticas y está la misma de forma manual o una variante. Por defecto, deberíamos ir a edición, rellenar y acá podemos rellenar automáticamente. Si hacemos esto, el resultado puede ser bueno o no, no lo sé. Vamos a esperar a ver qué nos da. Si es bueno y te sirve, buenísimo. Así se hace. Si no, no sé qué resultado me va a dar ahora. Ahora digo, perdón. Es bastante bueno, pero podría haber sido mejor porque perdí parte de la nube y te digo, siempre es relativo a tu imagen. Si hasta acá te sirvió el video, buenísimo. Dale like, suscríbete, ya sabés. Pero te voy a mostrar un plus. ¿Por qué plus? Porque tal vez no querías tener este resultado o querés más control sobre aquello que querés eliminar. Voy a tocar control Z y vamos a ir al menú de edición. Y en vez de rellenar, le digo acá abajo Content Aware Fill, que es lo mismo que rellenar según el contenido. Entonces, voy a hacer clic por ahí. Y ahora, en este apartadito, está buenísimo porque te muestra del lado izquierdo, tu imagen original sería. Y del lado derecho, el resultado de lo que estarías obteniendo según lo que quieras tener en cuenta. Lo verde, en mi caso, significa todo aquello que yo quiero tener en cuenta para que después clone y mejore del lado derecho. Acá tenés que tomarte tu tiempo, ser paciente. Con la primera herramienta, el pincel, vas a agregar o quitar las zonas masqueadas o de referencia con verde. Fíjate, yo voy pintando, voy pintando y de esa forma le voy diciendo a Photoshop que quiero que tenga en cuenta o no para restaurar. Voy a pedirle que quiero que tenga en cuenta esto, que tenga en cuenta todo el cielo de allá atrás. Y lo que está bueno es que no hace falta que tengas que salirte de este panel para tal vez mejorar la selección. Porque lo que queremos sacar es la chica solamente. Así que voy a agarrar la herramienta Lazo que está justamente acá. Para entrar en este panel tenés que tener una red seleccionada porque es lo que Photoshop entiende que querés mejorar. Y acá le voy a decir que quiero restar o quitar selección. Y voy a quitar justamente las áreas que me sirven, que sigan existiendo, por ejemplo. Y voy a tratar de quedarme con el área que me interesa eliminar puntualmente. Que es todo esto más el reflejo, ahí está, del fondo. Creo que lo hice mal, sí, lo hice mal porque era hacia afuera. Bueno, cosas que pasan, lo hacemos de vuelta, no hay problema. Ta, 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 ta. Y ahora voy hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera y termino de enlazar. Ta, 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 ahora sí. Bien, esto que está marcado ahí está mucho mejor. Y fíjate el resultado. El resultado es increíble, no me digas, me recompone todo automáticamente. Acá no tengo que pintar mucho más, yo creo que está más que perfecto. Acá en el resultado se puede ver que está muy muy bien. Y si hay algún detalle se restaura y se recupera con todas las herramientas que te enseñé antes. Entonces, parche, el de corrector puntual, no me salía. Tantos otros más. Lo bueno de todo esto que es que podemos enviar el resultado a una capa nueva o a la capa actual. Yo prefiero siempre una capa nueva. Vamos a darle OK. Ahí está. ¿Por qué? Porque me permite seguir haciendo ajustes, retoques, etc. Mira, voy a hacer un pequeño zoom y puedo ver que la verdad que está genial. Está genial. Salvo tal vez este pedacito de acá que podríamos restaurarlo. De la siguiente manera. Yo siempre te voy a decir que dejes como las capas originales. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al menú Selección. Vamos a pedir Seleccionar Todo. Vamos a ir a Edición. Vamos a ir a Copiar Combinado. Que te copia todo lo que se está viendo en pantalla y esté seleccionado. Y vamos a ir a Edición y vamos a darle a Pegar. Si querés usar los atajos de teclado, obviamente podés y es lo más recomendable. ¿Por qué dice esto? Porque es como una especie de copia, pero de todo como si fuera una sola capa, efectivamente. Y acá simplemente es restaurar estas situaciones. Por ejemplo, con el parche podemos venir, agarrar este pedacito de acá y decirle, che, vos vas a ser más parecido a esto que está acá. Ahí está. Entonces ahora sí se va apareciendo todo mucho, mucho más y la transición es genial. Ni hablar para... Mirá, esta ola, inventó esta ola, es muy bueno. Todavía la inteligencia que tiene Photoshop, como inteligencia artificial si se quiere, es algo muy bueno y da pelea y la va a seguir dando. Así que, muchachos, a ver, ¿qué me dicen? De esto, o mejor dicho, de esto a esto, es increíblemente genial. Siempre van a quedar algunos detalles, que está bueno que pongas atención qué fue lo que sucedió, porque me pareció ver algo... Sí, mirá, acá el horizonte quedó medio estrambólico. Así que simplemente con el parchecito te toca arreglar esos pedacitos que posiblemente molesten. Así que simplemente es ver ahí el horizonte, en mi caso, ahí, aprox. Creo que ahí. Bien, y va quedando. Bueno, el resto es, ya sabes, detallecito que podés con otras herramientas que te enseñé a combinar, restaurar, mejorar y así continúas con tu retoque en las imágenes. De esta forma eliminamos a alguien de una foto, puede ser una persona, un objeto, lo que sea. Hay herramientas que son combinables, pero para este caso es tremendamente genial esta herramienta en la cual decidimos qué queremos que tome Photoshop para que restaure de forma automatizada, pero con nuestra ayuda. Listo amigos, espero que les haya servido. Suscribite, comenta, compartí, todo esto ya lo sabés. Y seguí viendo los videos que te van acá en el canal, que te van a enseñar un montón y vas a hacer un Photoshopero galáctico, que es lo que pretendo. Así que, bienvenidos a bordo y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!